¡Y el ganador es! Como di problemas, eso no lo niego Por eso mi padre me metió al boxeo Me decía un destroyer, peleaba en la calle No es que fuera malo, simplemente era un desmadre Me puse los guantes por imperativo Aunque era gordito, no le sacaba un tiro Peleando de sparring, comencé a fogearme Ahora cuento con cuatro títulos mundiales Se llevó la hora en un ring de Nueva York Yo vengo por lo mío y es un cinturón Pero desconocido ahora sabe quién soy En nombre de Andy Ruiz, que no se les olvidó Pa' que sepan por mis venas mexicanas Por el sangre de campeón Y puro pa' delante mi compa Andy Ruiz De tus amigos los precios del rancho De Ariel Camacho Me hubiera gustado que me viniera mi abuelo Cuando alzaron mi brazo Lo dediqué a mis viejos Gracias Mexicali, mi gente y mi equipo El compromiso es grande y el más grande es sacrificio Pasé de amanteur a profesional 33 peleas, 22 knockouts Me rayé tatuajes por una razón Hecho en México victorios también en las manos de Dios El Valle Imperial, crecí en California Debuté en Tijuana y me traje la victoria Logré coronarme en el Square Garden Siempre pa' delante como Julio César Chávez La vida me da golpes pero yo los aguanto Si me tumban cien veces, cien veces me levanto No por plones de guantes ya eres un boxeador Mi alma es de guerrero y me apodo el destructor Pa' que sepan por mis venas mexicanas Corre sangre de campeón Corre sangre de campeón